¡Ay! Es que estoy contenta Estoy contento, estoy contento Por tu vida y porque me haces muy feliz Porque eres mía, porque soy tuyo Porque vivir alegre me hace sonreír Estoy contento por tu cara Por tu cuerpo y por tu forma de vestir Por tus figuras, por tu hermosura Por tu dulzura y que has nacido para mí Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No es la cheveche por vivir así nomás Estoy contento, te lo prometo Que te llevo caminando hasta el altar Por todo el pueblo iré gritando que te amo Que estoy contento y que no paro de cantar Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo pena, ¿para qué voy a llorar? Dios mío Que está muy bonita Muy bonita Esa es buena Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo pena, ¿para qué voy a llorar? Marcelo Marcelo Mira cómo mueves Mira cómo mueves Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo pena, ¿para qué voy a llorar? No llores, no llores, no llores Estoy contento Hay que ponerlo otra vez